Les cuento que hemos estado reunidos con Unión Europea el día sábado, ayer con la Organización de Estados Americanos y ayer con la Embajada de Estados Unidos. Estas últimas dos han traído delegaciones especiales que se suman a las que ya tenían en observación. Y ellos coinciden con nuestro planteamiento que queremos que haya transparencia. Ellos obviamente no se pueden inclinar por ningún lado ni tampoco se los pedimos. Independientemente de lo que con buena intención pueda hacer la Unión Europea, la Organización de los Estados Americanos y la Embajada de Estados Unidos, en este momento oficialmente pido a la Organización de los Estados Americanos que convoque a su Consejo Permanente para que yo le lleve las actas físicas que confirman el triunfo de la Alianza de Oposición contra la Dictadura.